¿Cómo están cracks? Ya solo faltan unas horas para que comience la Champions, los juegos de vuelta de los octavos. Así que dentro de poco sabremos quién sigue y quién se va a su casa. El Real Madrid, que este lunes cumplió 115 años, ya está en Nápoles y obviamente no fueron bien recibidos. Gritos, insultos, cánticos, hay de todo contra los de Zidane. Por eso, para aislarse, el club ha cerrado completo el hotel donde están hospedados, el Palache Caraciolo. Solo los trabajadores del lugar y la gente del Madrid pueden entrar, así que no habrá distracciones por más de que le lleven pizzas con su nombre a Cristiano. Eso sí, hinchas del Nápoles han estado cantando y gritando lo más cerca que pueden del hotel para intentar que los jugadores no duerman. Los futbolistas entrenaron bajo la lluvia, pero esto no es nada comparado con lo que van a sufrir, según Pepe Reina. Esto contó Dani Carvajal. Bueno, sí, hablo con Pepe, que es bastante amigo mío y bueno, pues sí, pues bueno, comentamos un poco el partido, que vais a venir aquí a sufrir y demás. Pero bueno, todo dentro de lo que es la broma y el cachondeo, sabemos que al final es fútbol y que hay que demostrarlo dentro. Cracks, vayan dejando su pronóstico del Nápoles y Madrid acá en los comentarios. Por cierto, Cristiano sí juega, los que no estarán son Cuentrao y Varane. Hablando de Cristiano, Río Ferdinand, exjugador del United y excompañero de CR7, recordó hoy que en sus inicios el portugués preguntaba mucho por Thierry Henry, que Cristiano quería aprender de él. Y ya que mencionamos al United, como lo informamos el sábado, había el riesgo de que castigaran a Ibra con tres partidos por el round que se aventó con Minks, pues la Federación Inglesa de Fútbol ya los acusó a los dos de conducta violenta y efectivamente podrían caerles tres partidos o más. En el anterior video les compartimos la información de un medio inglés que reveló el presunto motivo por el que Alexis Sánchez no fue titular ante el Liverpool, que había discutido con sus compañeros y que en castigo Wenger lo sentó, pues hoy el entrenador francés del Arsenal dijo que esto es completamente falso y que si Alexis no fue titular fue por decisión táctica. Sí, claro, normal que dejes a tu mejor hombre en la banca cuando enfrentas un partido importante, ¿no? ¿Se acuerdan de Gennaro Gattuso? Bueno, fue un gran jugador del Milan y años más tarde entrenador de Paulo Dybala en el Palermo. Este domingo en la televisión italiana dijo que algo le preocupa sobre la joya. Hace cuatro o cinco semanas que veo a Dybala con otra cara. Está enojado, como si algo no fuera bien. Ya no sonríe. Todo el mundo que le conoce sabe que es un chico muy alegre, por lo que me sorprende. No sé lo que es, pero es evidente que algo le molesta. No creo que se sienta menos importante de lo habitual. Es verdad que ha tenido una lesión importante, pero no lo veo bien físicamente. Le falta brillo. En Palermo se vio que tenía otro ritmo. Pues hace unos días se decía que Dybala estaba a punto de renovar con la Juve y todavía no hay noticias. Incluso no se sabe por qué su agente ya regresó a Argentina sin haber hecho oficial nada. Veremos si este proceso de renovación finalmente se concreta o si Gattuso tenía razón y algo raro pasa con Dybala. En 2010, el Milan jugó un amistoso contra el Barcelona en el Camp Nou. Después del partido, Pep Guardiola llamó a Andrea Pirlo para que fuera a su despacho. Quería preguntarle si le gustaría jugar en el Barça. Esto lo reveló hoy el propio Pirlo en entrevista. Fue un buen detalle que me invitase a su despacho, pero el Milan no quería que me fuese. ¿Hubiera tenido lugar Pirlo en ese Barça de Guardiola? ¿Ustedes qué dicen? También contó que el día de 4-0 del PSG al Barça le mandó un mensaje a Marco Berratti para felicitarlo y además le dijo, ahora tú eres el número uno porque yo ya estoy a punto de acabar mi carrera. Este lunes inició en Francia una huelga de controladores aéreos que se extenderá hasta el viernes y que pondría en riesgo el traslado del Paris Saint Germain a Barcelona para jugar la Champions. En las últimas horas se ha estado hablando mucho de esto, sobre todo porque ya se han cancelado una decena de vuelos. ¿Podrá viajar el Paris Saint Germain? Bueno, independientemente de lo que pase en el aeropuerto, hay que recordar que el dueño del PSG tiene mucho dinero y creemos que eso podría ayudar a hacer el viaje. Y para despedirnos, el uruguayo del Lanús, Alejandro Silva, acaba de regresar a la lista de seleccionados para las eliminatorias y tiene un plan para detener a Neymar cuando charrúas y cariocas se enfrenten. Lo vi jugar a Neymar el sábado y está intratable. Le vamos a tener que dar unas buenas pataditas. Es uno de los mejores jugadores del mundo junto a Messi, Cristiano y Suárez. Así que sobre aviso, no hay engaño. Leo Messi ya es el extranjero con más partidos en un mismo club de la liga. Llegó a 371 superando a Roberto Carlos que jugó 370 con el Real Madrid y a Mauro Silva que estuvo 369 en el Deport. Según la prensa en Madrid, el Atleti ya convenció, lo dicen muy seguros, ya convenció a Griezmann de quedarse la próxima temporada. Eso lo veremos. En España, el Sevilla empató a uno con el Alaves y en la Premier el líder es más líder. Chelsea le ganó 2x1 al West Ham. El Napoli-Madrid se roba la atención, pero también se juega el Arsenal contra Bayern. Aunque es muy poco probable que los Gunners remonten el 5x1 que se llevaron en Alemania. Aunque bueno, también era poco probable que a Hummels se le cayera el café y pasó. Ya veremos. Eso fue todo por hoy, cracks. Muchas gracias por acompañarnos en este video, por dejarnos tu like, por compartirlo y por invitar a más cracks como tú a unirse a esta gran comunidad, si es que son unos verdaderos fanáticos del mejor fútbol. Nosotros nos vemos en el próximo video.